No te pongas bruto Que te la doy Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la ruta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Yo sigo tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena al lado mío Yo de aquí no me voy Sé que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dientinos Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Y te hace ya te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a hablar con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Cuando más rayas mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto Que te la bebes Rota Rota Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca